Bele, beli, eleva, bele, bele, la, habla Cuando tú, tu desengaño veas De tantas ilusiones vanas que te alientan Buscarás los lugares más oscuros Para llorar a solas tantas penas Buscarás los lugares más oscuros Destruirme con los celos pero te fallo Te fuiste tú y por poco yo me muero Dejé tanto reír Pero es que mi condición no dejo satisfacer Tu mala intención y aquí me ves Muriéndome de risa Cuando te fuiste con Luisa A mí me dio mucha risa Aquí me ves muriéndome de risa Porque luego regresaste loco por mis caricias Aquí me ves muriéndome de risa De nuevo me has traicionado Me da pena y mucha risa Aquí me ves muriéndome de risa Todo en la vida se paga Todo en la vida se paga Y pagarás tus mentiras Aquí me ves muriéndome de risa Aquí me ves muriéndome de risa Ciudad knee Aquí me ves muriéndome de risa